En España, todos hablan de Diego Lainez tras su gran actuación frente al Real Madrid. Soy Paola Herrera y este fin de semana tenemos nuevos mexicanos que destacaron en Europa. Acompáñenme a descubrir quiénes fueron los protagonistas. Edson es cada día que pasa más ídolo en Ámsterdam. Después de ganar 2 por 0 frente a la Zeta y virtualmente conquistar la liga, el mexicano salió a saludar a los aficionados del Ajax que lo esperaban con cánticos a la salida del estadio. El canterano de la América se une a Carlos Salcido, Andrés Guardado, Héctor Moreno e Irving Lozano, campeones de la Eredivisie y Almaza Rodríguez que fue campeón de la Copa de Holanda. Sin embargo, Edson podría ser el primer mexicano en lograr el doblete. Segundo título para un mexicano en Europa en el 2021. Tras la Copa Holandesa conquistada por Edson Álvarez, Gerardo Arteaga se llevó la Copa de Bélgica con el Racing Henk en la victoria 2 por 1 frente al estándar de Lieja. El jugador, nacido en Zapopan, Jalisco, está haciendo una gran temporada. Es titular indiscutible, acumula un gol y cuatro asistencias y podría dar el salto a una mejor liga europea en el próximo verano. Un nuevo valor mexicano comienza a destacar en un equipo europeo. Mucho ojo a este nombre, Emiliano García Escudero, canterano de Puebla que despunta con el Villarreal. El delantero de 17 años marcó un gol con el juvenil del Submarino Amarillo ante el Alcoyano y su nombre ya está escrito con rojo en las categorías inferiores del club. Emiliano llegó al Villarreal en enero de este año acompañado de Santiago Montiel, ambos a préstamo por dos años y medio con opción a compra. Lluvia de elogios a la actuación de Diego Lainez ante el Real Madrid. El Bético brilló en la que ha sido su mejor actuación en España desde que llegó a la liga. Los medios locales e incluso las cuentas oficiales de la liga elogiaron la capacidad ofensiva del examericanista en Valdebebas. Junto a Lainez, el capitán de la selección, Andrés Guardado, también destacó por su despliegue físico en los 88 minutos que estuvo en el campo. Sin duda alguna, una gran noche para los mexicanos ante los ojos de toda España. Para más información no olviden seguirnos a través de todas las plataformas de Récord México y por supuesto en nuestra página web record.com.mx. Soy Paola Herrera y me encantará saludarlos la próxima semana.